Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video. Vamos a jugar dos partiditas, tratar de explicar lo que pienso y a ver si puedo compartirles algún aprendizaje. Bueno, vamos a jugar con fianchetto. Fianchetto en Roque, fianchetto en Roque. Bueno, me sacude por el costado. Voy a tratar de responder en el centro. Esta jugada me parece interesante para golpear acá. Bueno, esa jugada ahí... Vamos a jugar F5. Dejo alguna casillita, pero le puedo llegar a debilitar el peón de H3. Si como de alfiler y dama de 7. Fue raro esto que hizo. Pero se puede hacer, por supuesto. Fue, digamos... Voy a cerrar las publicidades que me salen por todos lados. Bueno, acá voy a tomar... ¿de qué tomo? Si tomo con el F... O con el D. Con el D va a venir a E5. Y si como el caballo y cambio todo, me gano un peón. Al final no me gano. Me gano un peón. Capturo D, D, caballo E5. Alfi por E5, T por E5. F por... Si, creo que le voy a dañar en el roque. Y si se va para otro lado, le como ese peón, ¿no? Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo mejor aquí. C5 ahora para comer acá. ¿Qué tal esa? ¿Qué talco? Ah, si como acá puede comer del caballo. No, todavía no. Porque se le cae este. Y a mí se me va a caer este. A todos se nos va a caer algo acá. A todos se nos va a caer algo. Alfil por. Vean por. Alfil por. Y después tengo un caballo acá. Pero estaría entrenando la pareja de alfiles. Y bueno, vamos con esa idea. Quizás deba cambiar la dama. Quizás deba cambiar la dama. O todavía no. Uh, no. Esto parece que lo estoy diciendo porque a ustedes les resulta simpático. Y porque, no sé. Pero. Volví ayer de Buenos Aires de jugar un torneo. Y adivinen a quién estoy escuchando. Sí. A mi amigo el de la moladora. Que, dicho sea de paso, hacía rato que no lo escuchaba. No sé. Había desaparecido. Pero ahora volvió. Igual ya no me molesta. Ya me acostumbré. Me molesta más el perro que el agro. Parece mentira. Parece que estoy metiendo un bolazo. Pero es cierto. No lo escuché en todo el día. No lo escuché ayer. Justo ahora. Igual ya no me molesta. Ya me acostumbré. Es gracioso. Bueno, acá voy a tratar de sacar las piezas. Estás ahí. Bueno, voy a tratar de proponer el cambio de damas. No sé si hice bien. El hack me como la dama, ¿no? Tire la pareja de alfiles. Quizás me coma algún peón. Pero. Pero bueno. Es rara la posición, ¿no? No quiero completar el desarrollo. Bueno. Uf. Esa se me escapó, ¿eh? Se me escapó, ¿eh? Vamos a venir. Si me como este, me come la cama, me amenazan al filpor. Me amenazan al filpor. Y si hago C5, me voy a quedar todo debilitado. Vamos a hacer una humilde. Una humildona. Y voy a tratar de completar el desarrollo. Cambiar damas para mí sería algo deseable. Y si me empiezo a comer peones, se me van a meter en séptima y me van a dar mate. Pero vamos a empezar a comer peones. No voy a empezar a comer peones. Me voy a seguir comiendo peones. Me voy a seguir comiendo peones porque soy valiente. Siempre tengo algún ofrecimiento de cambio de damas. Primero voy a sacar a este. Que tiene ganas de jugar. De galopar un poco. Y si no, me sigo comiendo peones. Y bueno. Que justifique. Que me dé mate para justificar. Es una estrategia bastante arriesgada. Pero como. Esto es para divertirse. Bueno. Esa jugada se me escapó. La jugada me puede llegar a doler. Al filpor. Toma de dama. ¿Y qué pasa si hago primero esta? Caballo por. Me come acá. Un jaque. Bueno. Vamos a comer acá. Y vamos a comer acá. Y voy a tener que retroceder. Y amenazo. No sé qué amenazo. No amenazo nada. Pero bueno. Me comí algunos peones. Su alfil va a ser superior a mi caballo. ¿Me sigo comiendo peones? Me sigo comiendo peones. ¿Qué va a ser? Mate por ahora. No me van a dar. Tengo las casillas negras un poco agujereadas. Doblete acá no existe todavía por el jaque. Quizás quiere incorporar la torre. Pero su rey también está débil. Si me come acá le como. Y eliminamos una pieza. Creo que deberé acercar. No. Ahí no señor. ¿Cómo hago para molestar acá? A ver. ¿Cómo hago para molestar? ¿Tiro el A o no tiro el A? ¿Cómo hago para ofrecer un cambio? Acá me van a comer. Entonces vamos a hacer esta. Y si me hacen esta. Bueno. Me puedo dejar este. Ese es un pequeño detalle. Que me acabo de omitir. Vamos a ver. Vamos a tirar el A. Acá está difícil. Yo quiero tirar el A. Mi rival. Tengo mi rey débil. Mi rival también tiene el rey débil. Hay piezas ahí. La posición está abierta. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Básicamente acá. No hay mucho para. No hay tiempo para pensar. Entonces. Vamos a tratar de jugar de manera intuitiva. Esta casilla la quisiera defender. Ay no. Porque le quiero hacer un doble acá. Epa. Jaque. Dama acá. Peón avanza. Se va de dama. Vamos con esa. Es arriesgado. Ay. Es recontra arriesgado. Me acabo de colgar la pieza. No. Yo estoy. Estoy para atrás acá. Bueno. Falló. Me dejé una piecita. Tendría que haber jugado torre acá. O algo así. ¿No? Estaba difícil. Vamos a abandonar. Me dejé la torre. No fue a propósito. Me la dejé. Me la dejé sin darme cuenta. ¿No? Vamos a jugar la revancha. Vamos a jugar la revancha. Sí. Vamos a ver si podemos ganar. Bueno. Ahí lo que sucedió. Posición abierta. Rey débil. Muchas piezas. ¿No? Había que ser cuidadoso. Y bueno. Evidentemente no lo fui. Cuando la posición está abierta. Es muy importante el factor tiempo. No el tiempo de reloj. Sino el tiempo de la posición. ¿No? Porque cualquier tiempo que uno cede. Puede significar la derrota. En una posición cerrada. Por ahí no. Porque es más de preparar. Eso es un tema importante. ¿No? Cuando no hay centro también. Uno no se puede poner a hacer jugadas inactivas. Tiene que tratar dentro de la medida de lo posible. Bueno. Al tipo le gusta hacer eso. ¿No? Al tipo le gusta. Al tipo le gusta. ¿Y qué podemos hacer acá? Yo voy a golpear por el centro. Yo voy a golpear por el centro. Ante ataque de flaco. De flanco. De flanco. Resolvemos. Digamos. Contragolpeamos por el centro. Es la idea típica. Vamos a comer ahí. Y si cambio damas. Este peón. Algún peón puede llegar a sufrir. ¿No? Si come de peón cambio damas. Si come de rey como en f7. Si come de caballo cambio damas. Y tengo el damazo. Tengo el damazo. Y tengo. Tengo el dama b3 también. Dama b3 es otra opción. Damazo. Que se yo. Caballo por. Y está super activo. Está hiper activo. Y si corro la dama. Yo quiero cambiar el caballo. Vamos a correr la dama aquí. Cambiar el alfil de negras. Peón avanza. Es molesta. Se me escapó. Vamos a cambiar el alfil de negras. Vamos a tratar de aprovechar su rey en el centro. Quizás sacrifique algún peón. Vamos a sacrificar un peón. Si me come acá. Voy a avanzar. Quizás no es muy inteligente. Pero bueno. Quiero ver si. O hago f4 ahora. Como un valiente. Tiempo de valientes. No. Me parece que f4 es muy corajuda. Muy corajuda f4. Acá me estoy dejando algunas cosas. Me estoy dejando algunas cosas. Mi intención es ver si puedo castigar su rey. Pero no tengo piezas para sacar. Estoy medio complicado. Quizás me apuré a tratar de castigar su ataque de flanco. ¿Por qué yo intenté golpear por el centro? Bueno. Porque generalmente. Cuando nos atacan por el costado. Respondemos por el centro. Es como la estrategia típica. A veces puede fallar. No es que siempre funcione. Pero bueno. No es como una guía. Dimitri. ¿De dónde es Dimitri? No veo bien la banderita. Es como que está en contra de la guerra de Rusia u Ucrania. Eso significa esa bandera. Al parecer. Vamos a comer acá. Y comer acá podría ser una idea. Y vamos a sacar las piezas. Voy a sacar las piezas. Vamos a ver si podemos atacar ese peón. Trae una torre a la columna. Meter un F4. Cosas por el estilo. Ahora me van a atacar acá. Me van a atacar ahí. Voy a defender. Me van a atacar. También el caballo en F1 puede defender. Bueno. Ahí. Este peón me lo puedo comer. Todavía no. Todavía no. Vamos a atacar a este. Si el caballo viene acá. La defiendo acá. Y tengo que tener cuidado con los sacrificios. Lo bueno es que mi dama está cerca de la defensa. La dama va a querer venir acá. Entonces hacemos esta. Para habilitar el jaque también. El jaque es la siguiente jugada. De hecho. Vamos a hacer un jaque. De peor no podía comer porque me venía un jaque acá. Capaz que un par de jaques. A ver si lo confundimos. O no. Como de torre. Se abrió la columna. Va a venir la otra. Va a venir un jaque. De repente. Ese rey. Está sufriendo. Vamos a ver si. Juega con el caballo ahí. Por ahí le puedo sacrificar. Y capaz que hay mate de corrido. Si debe haber mate de corrido ahí. De hecho hay mate de corrido. Porque si el rey vuelve a E7. Hay dama en F7. Si el rey vuelve a G7. Hay un jaque acá. Río H8. Por H6. Esa jugada es inteligente. Me quiere cambiar damas. Porque tiene el rey débil. Yo voy a hacer un jaque acá. Va a tapar de torre. Que es su única. Porque si no le doy mate. Y me doblo. O como acá. ¿Qué pasa si me como este? Lo defiende. ¿No? Si me como ese. Defiende. Con la dama. De hecho dama G6. Es su próxima jugada. Dama G6. ¿Me tira un lance? Dama G6. Es su próxima jugada. ¿Qué podemos inventar? Torre acá. Dama G6. Quiero ver si puedo castigar ahí. Pero no estoy viendo una forma. Ah. Puedo comer y volver. Y sigue clavado. ¿No? Como. Y vuelvo. Ah. Lo hizo por otro lado. Acá vamos a... Torre por ahí. ¿Es una amenaza o no es una amenaza? ¿Es una amenaza? No es una amenaza. Dama por. Vamos a venir acá. Intenciones de comer ahí. Y jugar con la clavada. Trae la torre. Si me come lo puedo llegar a clavar por ahí. A esta. ¿Qué pasa? ¿Cómo se defiende? Me hace un hack abajo. Como con R por H3. Y este cae. ¿No? Incluso puedo hacer esta jugada como para salir tocando. ¿No? Sí. Quizás esa sea mejor. ¿No? Y si me avanza le como acá. Y tengo refugio de los hack. Quizás sea más agresiva venir acá porque le toco las dos torres. Ahora esta torre va a caer. Voy a venir acá. ¿Cuáles son sus opciones? Puede traer el caballo. No sirve. Puede hacerme un hack en G2. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a comer acá. El hack en G2 podía correr el rey y no pasaba nada. Pero bueno. Acá todavía no me puede castigar el rey en la columna H. Yo ahora sí quiero cambiar damas. Porque voy a tener una torre de más y mi rey está débil. ¿No? Y si caballo acá como de torre. Y después hay un peón avanza y algún descubierto de torre. ¿No? Y a torre acá intentando clavarme la dama. Dama por torre. Así que esta me parece que me toca a mí. Esta parece que es mi partida. Bueno. Ahora vamos a jugar la final. Le voy a proponer jugar una más. Así desempatamos. Me toca de negras. Y si no me quedé con ganas de jugar otra igual. Otra partida. Bueno. No me acepta. Vamos a lanzar otro reto. Otro reto. Y. Está medio fiero esto. Bueno. Me toca de blancas. Vamos a jugar E4. E4, C5, caballo F3. E6. Vamos a jugar una especie de alapin. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer acá. Vamos a comer. Si quiere sacar el alfil por fianchetto que está muy bien. Vamos a enrocar. D6 me golpea el centro. Torre 1. Natural. Me quiere comer acá. Y si como de peón me va a venir acá. Eso está muy bien. Puedo hacer un alfije 5. Si tapa de alfil. Bueno. Vamos a tratar de llevar el caballito para acá. Quizás tome de caballo. Así después este puede venir acá. Este puede venir acá buscando esta casillita en un futuro. Si no hubiese alfiles de negras. Me encantaría que el alfil de negras no esté. Esa jugada. Me la comí con papas fritas. No hay que desesperarse. Me voy para este lado. Controlando ahí. Amenazo salir tocando. Porque hay rayos X. Si peón avanza. Bueno. Cerraría su alfil. Y yo quizás venga con el caballo acá. Y lo recicle. Si peón por peón. Puede que salte a C4. Bueno. Esa jugada. Por lo menos es curiosa. O yo me voy a comer este. Y ahora salto tocando. Y se va. Y se va al tercero. Soy de boca y acabo de decir eso. Igual no me molestan las cargadas. Así que. No me pasan las balas. Alfil por. Es una candidata. Alfil por. Otra candidata. ¿Cuál sería? Alfil acá. Es una jugada activa. Amenazo alfil por. Amenazo caballo E5. Y amenazo caballo por. Bueno. El tipo quita el rey. Como si no le importase nada. Entonces. Alfil por. Y alfil por. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver si hay algún trucation. No veo nada del otro mundo acá. No veo nada del otro mundo. Quizás. Voy a amagar. Y le voy a cambiar el alfil de blancas. Que me está fastidiando bastante. Esa es una jugada activa. No salgo con alguna amenaza. Porque este alfil me está haciendo la vida imposible. Entonces me parece. Una idea. Una de las tantas ideas. Es tratar de cambiarlo. Para que me deje de molestar. Y ver si puedo castigar a ese rey en el centro. Ahora mi rival me puede comer acá. Me puede avanzar. Me puede comer acá. Me puede hacer caballo acá. Puede defender. De todas esas. La más fea es defender. Porque es muy pasiva. Yo miraría. No. Esa no. Porque me como este. Y después meto un jaque por acá. Caballo acá. Se deja el peón. Pero también está. Activando la torre. Pero bueno. Yo como tocando. Así que. Es con tiempo. Bueno. Este me lo como. Si no comía tocando. No me gustaba. Bueno. Ahora. Me quiero hacer el mago acá. Haciendo torre por E6. Porque F por E6. Caballo por E6. Doblete. Esa sería la mágica. Yo podría simplemente retirar el caballo. Caballo. ¿Qué pasa si hago caballo por F7? Ah. Si retiro el caballo. Me comen acá. Entonces. Si hago la mágica. Me comen acá. Pero quizás se lo sacrifique el caballo. ¿No? Caballo por. Sí. Le partimos la estructura. Y le proponemos el cambio de ese alfil. Que es el que me está molestando. Quizás me podría haber comido este. Este primero con intermedia. Pero acá. ¿Cómo estamos? 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Tengo. Dos peones de más. Un tercero quizás. Tengo que tratar de simplificar. Y que no me den mate. Si logro eso. Y gano acá. Y quedan muchos peones débiles. El tipo. Renueva sus amenazas. Sus malas intenciones. Si yo como. La dama va a tocar ahí. Vamos a meter el jaque previo. Y vamos a dar mate. Quedó justo ahí para la foto. Sí. Acá quizás. Hacer una jugada más natural. Sacar ahí. Jugó más agresivo. Y en este caso no funcionó. Pero. Y algo así. Se va para ahí. Y la vida sigue. Acá ya me está gustando. Hacer algo así. No sé por qué. Pero me gusta. Porque si come. Si come. Dama por. Peón por. Puede venir un jaque así. Y entro tocando. Y si lo retira. Clavo. Y como que puedo llegar a tener iniciativa. De hecho. Esta es mi siguiente jugada. Y me puedo doblar. Aprovechando la clavada. Tendría mucha iniciativa. No sé si es bueno o malo. Es un peón. Pero merece la pena verlo. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan divertido. Si es un poquito largo. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.